El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en concordancia con las acciones que viene ejecutando el ministro de Industria y Producción Nacional, Tarek Elay Samy, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado, y el titular decidió Rubén Llanes, en aras de garantizar la soberanía alimentaria y la protección del salario del pueblo venezolano, se dio inicio a la jornada de entrega de la Bolsa de Alimentos a todos los sidoristas activos. La jornada se realizó sin prórroga desde el pasado jueves 21 hasta el lunes 24 de marzo, beneficiando a un gran contingente de más de 14.000 trabajadores. El programa contó con una articulada logística emprendida por personal sidorista y se trata de un esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Industria y Producción Nacional y el presidente de Sidor, Rubén Llanes, para seguir protegiendo a nuestra clase trabajadora con el suministro de alimentos de manera directa, acá en nuestra planta, pero al mismo tiempo con el compromiso mutuo de sacar adelante la empresa y convertirla en un asidor productivo.